Como cada año, la capital española acoge el Salón de Novedades de los Vinos de Rioja, en esta ocasión celebrado en el Palacio Neptuno de Madrid. Alberto Lecea, presidente de la denominación de origen Rioja, destaca la posibilidad de degustar estos excelentes vinos en un mismo lugar. Es una ocasión única para poder degustar 300 vinos juntos en un salón, de lo último que hay en el mercado de Rioja. Bueno, los vinos que llevan ya varios años se han podido probar, pero los de último año es muy difícil que cualquier profesional encuentre los 300 vinos que han salido al mercado de último año juntos. 296 vinos procedentes de 120 prestigiosas bodegas ponen la nota de sabor al Salón de Novedades. Todos los productos mantienen el carácter Rioja, la mezcla de tradición e innovación. Una receta que sigue funcionando, tal y como confirma el director general del Consejo Regulador, José Luis Lapuente. El añadido es que al buen comportamiento de la comercialización exterior, que es nuestra gran esperanza y a un funcionamiento de los mercados que nos arroja un crecimiento en el entorno del 10%, también observamos en el mercado interior, en el mercado doméstico en España, que es nuestro principal cliente que recibe las dos terceras partes de nuestra comercialización, un punto de inflexión sobre cifras que no eran muy halagüeñas en el año 2012 y que sin embargo en el 2013 comienzan a arrojar una recuperación que afianzan todavía más el liderazgo de los vinos de Rioja. Vinos de crianza del 2010, reserva del 2009, gran reserva 2007 o con garantía de origen. Todo un catálogo de sabores y olores expuestos para el disfrute de los amantes de la enología.